¡Cállense, Carlitos, compañeros, por favor, Carlitos, cállense todos para llamar a la mesa, que se vean la discusión! ¡Nosotros debimos hacer una marcha así, Luis Carlos, y los del ayuntamiento tienen que cargarlo con vocación de fe, lo que vamos a hacer! Así que, por favor, pon para acá, pon para acá, compañeros, compañeros, por favor, se vean que se vean!